El Gobierno de Colombia ha emitido el Decreto 1702 de 2023 para establecer restricciones clave en el marco de las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de octubre. Estas restricciones tienen como objetivo garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral. Una de las medidas más destacadas en el decreto es la prohibición estricta del uso de dispositivos móviles, como teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video en los lugares de votación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esto se implementa para preservar la privacidad y la confidencialidad del voto, evitando cualquier forma de registro visual que pueda comprometer el secreto del sufragio. Aunque el decreto no establece sanciones específicas, se espera que las autoridades locales decidan sobre las sanciones en caso de incumplimiento. Se hacen excepciones para aquellos que necesiten presentar su documento de identidad en formato digital para ejercer su derecho al voto, quienes podrán utilizar dispositivos móviles con este propósito. Además, los medios de comunicación debidamente acreditados pueden utilizar dispositivos electrónicos para informar sobre el desarrollo de las elecciones. El decreto también establece que los jurados de votación asignados podrán portar sus teléfonos celulares durante la jornada electoral, pero no podrán utilizarlos en ningún momento para evitar interferencias en el proceso de votación. La medida busca garantizar un proceso electoral seguro y libre de influencias indebidas, permitiendo que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera segura y confiable en Colombia.